¡Suscríbete al canal! Este, miren todos aquí atrás de mí. Bueno, mis, díganme, así sí me pierdo, se pierden todos conmigo. Nosotros vamos a la quince. El punto es que yo no tengo que estar como entre medio de otras personas porque la mica sí llora y eso. ¿Mamá, ya la vio? Sí, ya. Ya vamos en nuestro camino al cañón del sumidero. Vamos a ir en una lancha. ¡Emociones, eh! ¡Emocionate, Trichel! ¡Emocionense, por favor! ¡Hagan cara de emoción! ¡Huuh! ¡Uy, uy! ¡Me ganóla! ¡Hagan! Ya que de las tres montañas del cañón de ahí fue inspirado lo que es el escudo de Chiapas. El escudo, el símbolo, el emblema de Chiapas está formado por las tres montañas del cañón. la vista que tenemos al fondo la forma que tiene esta cueva de una capilla y van a ver también en la roca en la roca se ve nada más la formación del cuerpo de un cristo el cuerpo del cristo está entre la placa y la escalera señores lado izquierdo de la placa al lado derecho de la escalera se ve nada más la formación del cuerpo del piso está está sin cabeza y con los ratos caídos la placa y la escalera yo quiero una michelada quiero una michelada quiero una chelada chicas llegamos al hotel y me vine rapidito aquí a la habitación ya es ya es noche a bañar a mi caela porque andaba hecha del baño hasta arriba y apenas la voy a bañar pero puse a hacer dos t dos t es aquí para hacer t entonces uno para mi esposa y uno para mí ahorita fuimos a un como se llamaba quiero que creo que era un boston y únicamente me pedí un mojito no cené porque que había comido nos comemos un sap wey fuimos a la plaza y yo me comí un sap wey entonces bueno las voy a dejar para bañar esta niña porque huele muy mal huele muy mal bien muchisimas ya me voy a despedir de este blog les mando un besote ya tengo el cabello medio húmedo más que no me quiero dormir con el cabello suelto porque si no me amanece como la boca o peor que eso entonces pues nos vemos mañana les mando un besote que descanse mi paña hermosas buenos días cómo están cómo amanecieron hoy hoy es día sábado y la verdad todavía no sé qué es lo que vamos a hacer mañana vamos a ir a san cristobal de las casas y pues sí ahorita que son como las 10 de la mañana yo creo ayer me desvelé entonces traigo como que dolor de cabeza y tengo la cara súper hinchada me voy a listar bueno ya tengo la ropa ahí nada tengo que plancha vamos a ir a buscar un cafecito que miramos ayer y nos vamos a ir de vehículo voy a manejar aquí tengo la llave mágica chicas ya llegamos al café ando como lola la trailer ay dónde está muy fácil qué orgullo qué bárbara anda pude manejar esta camioneta vale tenemos que cerrar porque esta no es de esta no es como que automática estoy tan emocionada porque estoy enfrente de una planta de café y es es mi primera vez y me siento como la los cafetaleros la de cómo se llamaba la paloma la de la novela qué bonito eso voy a desayunar juego motuleño encima de una sincronizada se me hace bien extraño todo lo que tiene arriba pero vamos a probar ya estamos listas esperando a que todos los demás bienvenidos a chapa esporto y guía para dónde vamos vamos a ir al kiosco del amor ahí la señorita vanessa puede encontrar el amor de su vida qué rico ahí venden mangos y qué más mangos todavía derecho laura este restaurante italiano está delicioso y allí saliendo contendiendo no puro papito puro papito puro chapaneto papito mamita aquí no son amigos como en guadalajara aquí son papitos 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 bueno ya estaba muy viejo esto de amigos papi teníamos que agarrar una palabra nueva papi mamita qué onda se me hace el restaurante sí yo les recomiendo que ahorita antes de comprar vean todos los cafetitos porque a como te miras te cobran ah sí sí no 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 puedes mostrarme para que vean que yo de todo hago viene de todo hago chicas hasta soy guía turística soy no 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 bueno quieren saber cómo fue este guía chequen el pecho sí simplemente antes de bajar el carro le voy a enseñar el frente no más por pesar niña que se lastimó por favor el frente no no tiene que tener seguro pero con el seguro me dijo ahorita sí un momento así que sale una colita de rano y ya se furó tenemos que grabar todo y comentar todo y por favor dejen sus estrellas excelente servicio estrellando las estrellas ¿para quién? ¿para ti? caídas las estrellas sí sí ¿derecho? aquí hay que buscar dos pesos que nada no dale derecho ¿no hay valet? ¿cómo hay aquí? aquí ¿vale? yo ahora te voy a aventar con algo en la cabeza ¿este va a salir? sí ¿se va a ir? ¿papito va a salir? ay ¿cómo va a meter este tránsito? no, no se va a ir adiós 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 es el aplauso no importa que caminemos vamos a buscar un estacionamiento amplio ¿a ver señor? mamita dígame papi ay no te refiero a ver ¿qué? ay no gracias somos de aquí oiga aquí hay estacionamiento hay que ver si hay tranquilo no te deslustes ese para la amiguita déjame grabar a la amiga con su nuevo sombrero Mica ¿no estás feliz? te voy a trae cara de molestia la horchata está hecho base de cacahuate, avena y arroz sí hola a ver ven con una caboe alla ve que quieres ver? pero por favor assembla vas a tumbar no te sientas en el hay mucha bomba allí viene el agua allí viene el agua ¿qué es el vamos llegando aquí a las cascadas vuelo de novia y mi cámara se me descargó en el camino cuídame la tris para ponerme la cangurera, me voy a poner ahorita la mochila de Mika porque no suben las carriolas pero sabes que quiero ir al baño primero, vamos primero a buscar el baño voltea la tris para que no le de todo el sol en la cara y pues si voy a estar grabando con mi teléfono, espero que los videos salgan muy bien el baño no me muero con tanta cosa tan bonita a ver si es cierto ya llevamos como no sé como más de mil escalones yo creo pero dice el muchacho que nos falta como 400 metros para llegar y ya que lleguemos nos había el calor y la sed y el hambre y todo todo y aquí vamos y aquí ya ahorita ya se miraba de aquí el pelo de monja con el escuro si no me dice me doy que si vale la pena porque todo el camino está súper bonito y nosotros traemos milas pequeñas entonces los traemos cargando yo traía esta cosa de la mica pero como que le digo mucho calor ya casi llegamos acá uuuh que tarde ay la brisita ay la brisita que rico que rico se tienen que venir preparada para subir muchos muchos escalones todavía me faltan todos cantala usted tiene gifas usted tiene gifas usted tiene gifas usted tiene gifas con un besito se alivian los dos pero esto va muy cortito ya se ya se cuando yo le recalcí yo le recalcí para que te construye un castillo cuando subas a la bomba y un beso de limosita que les dimos escuchando ¿cómo no? entonces no dame una moneda para mí un pan no estos garanes no bailan ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos? para un gusto atenderlo en parte le estoy ofreciendo paletas que guapos ¿quién les enseñó eso? en un librito ¿en un librito? hermosas estamos aquí en Lagos de Montebello y aquí comimos bueno se olvidó enseñarles la comida es que la verdad teníamos muchísima hambre pero les voy a mostrar acá que es uno de los lagos uno de los lagos que vamos a visitar porque son como 57 o 58 pero no vamos a alcanzar a ir a todos obviamente vamos a ir a los más como a los más comunes vamos a ir a las lanches vamos a ir a las lanches miren allá van unos en una balsa allá esas son las balsas uy descalabrada compré un reboso para la mica vean quipa vean que pago todo ay el rosita encima ya llegamos al hotel ya nos bañamos de hecho ya soy la única que queda despierta bueno mica también y yo este ¿qué les iba a decir? me voy a tomar un té me hice un tecito y la verdad es que siento el estómago súper inflamado y es también yo creo que por no sé como en tanto tiempo sentada o porque siento que no comimos tanto pero bueno ya yo siempre que salgo de vacaciones como que mi estómago lo resiente ¿de qué te ríes? un poco salí en el video yo quiero salir en el video mamá yo quiero salir en el video y ahorita ya que se desocupe el baño porque alguien se está bañando ya voy a bañar esta bendición chiquita bonita mi bebé porque como venía dormida todo el camino es la que menos sueño tiene pero ya sus hermanos ya están mimidos ya chucho hermanos ya están mimidos bueno sí chicas entonces me voy a despedir les mando un beso a totote y nos vemos mañana chao di bye bye mi quita di bye 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 adiós tías oh miren ella trae a su pulsera roja con ámbar buenos días vamos a ir caminando a la farmacia está aquí a la vuelta como toda greñuda vámonos mi quita buenas tardes buenas tardes como estas bolsas ¿qué precio tienen? las de calma están de 950 la excepción de la muñeca y de la frida que sale en mi insieme ok gracias andamos en San Cristobal y miren a mi niña la traigo en rebozada a mi bebé nos vamos a comprar un rebozo de cada color porque ella anda muy cómoda aquí súper bonitas ¿me encuentras dos? ah bueno no sé yo pregunté por las cangureras 2.95 creo miren estos son para las bolsas oh esos son para los perritos esos chiquititos está súper bonito todo ¿cómo se llama ahí? ¿cómo se llama ahí? se anda durmiendo pero no cae se resiste a dormirse ¿cuántas de esas hacen un día? esto lleva 3 días para hacer uno 3 días para hacer uno ¿y a cuánto? otra vez ahora por ya a ver a varias horchata chicas qué onda hoy es nuestro último día aquí venimos a Plaza Ámbar teníamos muchas ganas de comprar un café como típico de aquí que no fuera a Starbucks entonces este café se llama café nativa café nativa y está súper bonito hoy vamos a dar una vueltecilla en la plaza ya que estamos aquí es la plaza más nueva la vacinita la viola está ahí ordenándose un café la vacinita